La luna es en la vida, nadie nadie se va a cuidar Que todos tengas que sacar, todos creen que se le da a la compasión Que yo te iba a dar a la oficina, con la luna vos te van a dar a Dios Que la vida me hacía como un calado, que yo te lo perdí, me cambiando Espera ya, espera ya, espera ya La luna es en la vida, caí en la lente o hacia Que todos tengas que sacar, todos creen que se le da a la compasión Que yo te iba a dar a la oficina, con la luna vos te van a dar a Dios Que la vida me hacía como un calado, que yo te lo perdí, me cambiando ¡Seguete! 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 ¡So後и! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.